Y siento que eres paz Y siento que eres fuego Y siento que eres luz en medio de esta oscuridad Y siento que eres mar, viento y mar Siento acelerarse el corazón Siento lo mismo que tú y no Voy a dejar que nada se interfonga entre los dos Sé que es verdad Ahora sé que es cierto Que solo con sentir puedo alcanzar lo que quiero Sé que es verdad Ahora sé que es cierto Que puedo convertir en realidad mis deseos Y siento que eres luz en medio de esta oscuridad Y siento que eres luz en medio de esta oscuridad